Con más de cuatro años de experiencia en el Laboratorio Nacional de Artesanías, cuatro mujeres de Barranca Bermeja participarán desde el próximo viernes en la Expoferia Internacional, actividad que se realiza en la ciudad de Medellín. Nuestra asociación se llama Arameja, Asociación Artesanal Barranqueña. Nos inscribimos en Expoferia de Medellín. Eso fue un proceso donde se les mandamos 50 productos y solamente fueron 12 productos seleccionados. Nos escogieron solo 12 porque ellos son los que escogen por calidad. Nosotros fuimos constantes, fuimos perseverantes. No tan solo fue perseverancia, también fue economía, porque a nosotros nos decían desarme no sirve y nosotros vuelve y hacíamos y hacíamos. Acá la materia prima era la pita, era el pique y era la calceta de plátano y el bambú. La Asociación Artesanal Arameja, gracias al proceso de inscripción que realizaron hace unos meses, ahora participarán con sus productos artesanales como lo son, lámparas de bambú tejidas, cestas de manija con bambú y bijao, entre otras. Ahora estas mujeres necesitan recursos económicos para poder realizar su viaje a la feria en la ciudad de Medellín. Nosotros armamos un grupo. En estos momentos cuatro mujeres vamos a representar a Barranca Bermeja en Expoferias en Medellín. En estos momentos no contamos con el apoyo completo. Venimos a tocar a estos medios para que los barranqueños nos puedan colaborar, para nosotros ir a representarlos ante esas ferias. No tan solo es una feria nacional, es una feria internacional. Por primera vez Barranca Bermeja va a ir a unas ferias internacionales, lo declaro de esa manera. Melvi Rodríguez es una de las cuatro mujeres que viajará este viernes e invita a las empresas y comunidad en general de Barranca Bermeja para que apoyen esta iniciativa de dar a conocer el talento de las artesanas a nivel nacional por medio de un aporte económico.